Mi nombre es Cristian Castillo, estudiante de la SPAE, promoción EMAI 15. En este momento le voy a hablar sobre el análisis interno del banco A. Empezamos analizando el proceso total del banco para conocer cuál es su cadena de valor. La misma fue desarrollada bajo el método francés y su objetivo es la de maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. Dado que la empresa es una empresa de servicios financieros, se han logrado identificar las actividades primarias, que son las que intervienen directamente en la organización y que están relacionadas con los servicios que presta la empresa, ya que crean valor para el cliente. Dentro de ellas podemos encontrar ventas, análisis, aprobaciones, monitoreo y el servicio correcto. Adicionalmente, también hemos encontrado las actividades de apoyo o también denominadas secundarias, que forman parte importante para la organización, tales como la dirección, mercadeo, finanzas, sistemas e inteligencia de negocio. Realizando una revisión de las capacidades organizacionales de la empresa y los recursos estratégicos con los que cuenta, hemos desarrollado dentro de las actividades de la cadena de valor, o hemos encontrado dentro de estas, tanto impulsores de valores como de costos, los cuales explicamos a continuación. Dentro de los principales impulsores de valor, hemos considerado como fortalezas los siguientes. Que todos los empleados del banco tienen las tareas y responsabilidades claras. Las relaciones que posee la alta gerencia con todos los grupos de interés también es muy importante. El ser representantes directos de una marca de tarjetas de crédito a nivel mundial como Visa, es algo que el banco tiene que explotar. Tener conocimiento de varios giros del negocio con experiencias con empresas y grupos al cual pertenecía anteriormente la institución financiera, y así también como el poder generar soluciones tecnológicas seguras entre los distribuidores y el banco. Entre las debilidades dentro de los impulsores de valor, tenemos que, debemos desarrollar relaciones mucho más cercanas con los distribuidores, ya que ellos van a ser nuestros clientes directos. Y la diversificación de la cartera del banco, ya que inicialmente estaba concentrada en un 99% de consumo. Entre los principales impulsores de costos, que son los considerados como fortalezas, tenemos que los dealers o las grandes cadenas no cancelarán un interés variable, sino una comisión. Esta comisión puede estar entre el 1% y el 2%. Esto lo denominamos como un costo de oportunidad para el dinero, ya que tendrá que asumir dicha comisión para obtener una liquidez en menos de 24 horas. El banco cuenta con equipos tecnológicos de punta para la creación de solos más seguros. Y uno de los temas importantes es que existen en el mercado muy pocos desarrolladores para solos bancarios, y el banco cuenta con alguno de ellos ya que trabajan directamente para la institución financiera. Después de haber analizado los recursos organizacionales y financieros, se desprenden varias fortalezas y debilidades en el sumario analítico de factores internos, conocidos como EFIS, las cuales debemos analizar y ponderar. Y en esta etapa es cuando el análisis interno y externo se valida, y su resultado es el análisis síntesis FOA, en donde se realizan verificaciones cruzadas entre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para evitar que haya desviaciones con las ponderaciones previas asignadas. Una vez que se haya comprobado que no existen desviaciones, procederemos a realizar nuevamente la validación de la misión, y el resultado obtenido fue que, aplicando un segundo nivel, encontramos que la misión todavía se la podía mejorar y adaptar de una mejor manera para que cumpla con todos los criterios que debería tener una misión en toda empresa. Se la alineó con cada uno de los criterios anteriormente expuestos, y, entre los más importantes, podemos indicar. Primero, tenemos que fidelizar a los clientes actuales y captar nuevos clientes, continuar siempre en la búsqueda de soluciones tecnológicas, fortalecer el ambiente de control para la seguridad de todos los grupos de ingresos, y brindar un soporte cercano al cliente. Con esto, estamos demostrando que tanto el banco como el área de tarjeta de crédito están alineadas y están yendo por el camino trazado.